Rendición de cuentas, primer cuatrimestre 2021 Conectividad aérea, otro aspecto sumamente importante que se ha logrado en el primer cuatrimestre 2021 y es el incremento de las frecuencias en cuanto a la conectividad aérea. La conectividad aérea en estos momentos de reactivación contribuye significativamente en la cadena de valor del turismo. La llegada de Frontier Airlines desde Miami con una frecuencia de tres vuelos por semana y de JetBlue desde Nueva York con una frecuencia de cinco veces a la semana hacia Guatemala se convierte en una opción para facilitar el ingreso vía aérea desde el mercado y prioritario de Estados Unidos para el turismo hacia nuestros destinos. También la empresa guatemalteca Transportes Aéreos Guatemaltecos TAG reinicia sus operaciones de conexión con el vecino país de El Salvador con dos operaciones diarias al aeropuerto Monseñor Arnulfo Romero en Comalapa. En definitiva, las facilidades de conexión aérea, los viajes de negocios, impulsan la economía e inciden en fuentes de trabajo y desarrollo, generación de prosperidad para la cadena de valor involucrada en la atención de turistas que optan por visitarnos vía aérea. Estas acciones muestran que Guatemala está comprometida y ofrece servicios de calidad y seguridad y los visitantes nacionales e internacionales que decidan conocer más de nuestra cultura malla viva y bondades naturales son más que bienvenidos.